¿Qué dice? Ay, yo sé que tú te alejas como el ave que se va Dejándome por alma triste como una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel tiempo legal Y si tú dices que regresará, recuerda que yo no te olvidaré No he regresado y presiento que ya está Y me imagino cuando a tu lado esté ¡Dulón! Luna de Aguanera, dile que regrese Porque no aguanto, porque no aguanto Vuelve mi negra Porque no aguanto, porque no aguanto Vuelve mi negra Vuelve, vuelve, vuelve Que yo no muerdo Padre Henry, el que va a rí Con perillo Que viva San Juan Y sus alrededores Radiante la mañana te acompaña en tu jardín Y así espera la noche para el sueño conciliar Mi dulce Terenata siempre te despertará Te quedarás allí Me invito a mis amigos Padre Ricardo Ahí del San Juanero es costumbre demostrar En Terenata cuando esté enamorado Si ella es gustosa se tiene que asomar Y al día siguiente le manda algún recauduro ¿De dónde está el querido? ¿De dónde, pueblo mío? Ahí soy el que canta Soy el trobero Soy el cantor Ahí soy el que canta Soy el trobero Soy el cantor Para mi conadre Cristina Echeverri Sus hermanitos Que los quiero mucho Que hay mis mitos De gran Carlos Meisel Ahora viene usted Ahora viene usted Tú lo vas llenando, compa Música 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 Gracias, gracias, gracias